Salud, templo rock. ¡Salud! Bueno, felicitaciones, gran religión. Quiero decir, una de las bandas que más tocaron en la moda, miles de veces, me gusta siempre que tocan. Flaco Aturce, fenómeno, showman, tremendo. Le hace show hasta la prueba de sonido. Un remador. Así que, bueno, felicitaciones por 15 años más. Salud, templo. La historia de una puta banda llamada Blanca Lenguas. Ya se empezó aproximadamente 15 años. Unos hijos de puta que nadie esperaba que iban a durar tanto. Bueno, muchachos, felicidades por seguir juntos, por seguir unidos, por seguir rockeando. Salud por lo que pasó y por lo que vendrá. ¡Findo con ustedes, muchachos! Bueno amigos de Blancas Lenguas, queremos mandarles un saludo grande acá, de parte del Andén, así que bueno, espero que estén festejando este cumpleaños. Bueno, así como de Comiso, felicidades muchachos, de mi parte un abrazo grande y un gusto haber sido partícipe de la banda durante un tiempito, así que felicidades, festejen bien los 15 años. Bueno, ahora que es mi turno, les quiero desear un muy feliz cumpleaños, que lo disfruten, que disfruten todo este año, tocando, disfrutando con sus amigos. Cuando termine esto, hay que organizar un buen asado y tocarse unos rock and rolls. ¡Nos vemos gente! Hola chicos, estamos acá desde casita, mandándoles un feliz cumple por estos 15 años y nada, esperando que todo esto se termine para poder ir a verlos. Sí, poder disfrutar junto con ustedes, esa alegría inmensa que nos dan cuando tocan y nada, esto es muy sentimental, muy nerviosa y nada, muy feliz cumpleaños a la banda, a todos los chicos, que los amamos y los queremos un montón y bueno, ¡Aguate las Blancas! ¡Aguate las Blancas! Y decidiste regresar, pero ya es cuenta de cariño, porque ya no te perdiste mejor que... ¡Feliz cumple Blancas! ¡Feliz cumple Blancas! ¡Feliz cumple Blancas! ¡Feliz cumple Blancas! ¡Feliz cumple Blancas!